Hola mi querido Ser Ilimitado, hace poco me preguntaron cuál es el mensaje que quieres dejar tú a tu comunidad y mi mayor mensaje del que quiero hablarte siempre es escucha tu corazón y sigue tu corazón porque yo antes lo escuchaba pero no lo seguía y ahora cada día me doy más cuenta que es tan importante escuchar y seguir lo que realmente quieres. Hace poquito me enseñaron una pregunta que puedes hacerte cuando sientas que no estás siguiendo tu corazón o cuando tengas dudas y es si no tuvieras miedo ¿qué haría? yo creo que esa pregunta es importante hacértela en muchos momentos porque actuamos mucho desde el miedo desde el miedo a que no me salga como espero, miedo a que yo no sea suficiente, miedo a que esto no funcione como yo espero que funcione pero realmente la guía más importante no es lo que esperas de los demás o lo que esperas que pase sino cómo te sientes, tienes una guía interna que es tu corazón que cuando te sientes bien te estás diciendo sí por ahí es, ese es el camino te grita, te lleva, te hace sentir realmente una emoción en tu corazón cuando algo lo quieres hacer y cuando realmente no se siente como que no sé, rarito, hay dudas ahí tu corazón te está diciendo que no empieza a emplear esta técnica simplemente cuando vayas a tomar una decisión siéntete un momentico, no tomes decisiones apresuradas empieza a sentirlo y desde ahí, después de sentir si lo quieres hacer o no escucha tu corazón y sigue lo que tu corazón te está diciendo ayer estaba trabajando con una empresa y con los líderes y les decía lo más importante es no tomar decisiones a la carrera porque se daban cuenta que tomaban decisiones en caliente porque estaban en una reunión y no se daban esa pausa de decir a ver, ¿qué es lo que realmente yo siento que debería hacer acá? y el sentirse es súper importante porque tú eres la persona más importante de tu vida y empoderarte de tus sentimientos te ayuda a tener la confianza para poder ir por tus sueños así que de hoy en adelante, sigue tu corazón comparte este video con otras personas que necesiten escuchar tu corazón o que estén dudando, que no sepan qué hacer porque este es un concepto muy práctico y muy importante para tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!